Muy buenos días señoritas, el día de hoy vamos a trabajar a un pintor muy importante, el pintor peruano Cérvulo Gutiérrez. Es un pintoriqueño y vamos a hablar un poco de su vida y de sus obras. Nuestro propósito es recrear una de sus pinturas, así que por favor pongamos mucha atención y vamos a ir anotando las ideas principales, las ideas fuerza para luego poder compartir, dialogar, evaluar. Muy bien señoritas, entonces voy a compartir la pantalla para poder nosotras conocer más sobre este pintor tan importante en nuestro país. Muy bien señoritas, muy bien, vamos a hablar sobre Cérvulo Gutiérrez. Cérvulo Gutiérrez Alarcón, nació en Ica el 20 de febrero de 1914. Vivió en el barrio de La Guaquilla. Era uno de diez hermanos, todos dedicados al quehacer artístico. Todos se dedicaban al arte, ya sea a la pintura, al tallado, a la cerámica. Desde muy pequeño fue inspirado por el paisaje iqueño, ese paisaje tan maravilloso de Ica. Si ustedes han ido a Ica pueden recordar, ¿verdad? Ese atardecer, la puesta del sol, el aire, las dunas, etcétera. Ese desierto, las palmeras, esas dunas cambiantes, el guarango. ¿Qué es el guarango? El guarango, chicas, es un árbol retorcido que crece en el paisaje, ¿ya? La huacachina también. Yo sé que muchas de ustedes conocen Ica y pueden recordar esos paisajes tan bonitos que tiene. A los nueve años sufre la pérdida de su madre. Muy pequeño va a fallecer su mamá y eso lo marca mucho. Le da mucha tristeza porque era muy pequeño y muy cercano también a su mamá. Él recuerda cuando iba al campo, cuando iba a ver los guarangos y él divisaba unas flores, unas flores que le gustaban mucho y esas flores las llevaba su mamá. Él tiene esos lindos recuerdos y su mamá, con esa mirada de agradecimiento y de amor, lo abrazaba tiernamente. ¿No? Es un recuerdo que él tiene. Viaja luego a Lima, a la casa de su hermano Alberto, quien trabaja como restaurador de arte. Y él siempre en su memoria, los guarangos. Es una imagen de una de sus pinturas de Cérculo Gutiérrez. Tiene muchos dibujos sobre el guarango, sobre este tema. Vamos a continuar mirando, observando. Viaja a Lima, a la casa de su hermano Alberto. Trabaja como restaurador de arte, pinturas, cerámicas, etc. Allí recibió sus primeras clases de dibujo, modelado y pintura. Su hermano le fue enseñando. Posteriormente regresó a Ica, donde trabajó en construcción, almacenero y mozo. Era de una familia muy modesta, muy humilde y necesitaba él trabajar para poder ayudar a sus hermanitos. A los 15 años, su hermano Máximo, lo inicia en el boxeo y se convierte en boxeador aficionado. Imagínense que él tuvo 30 peleas y de esas 30 peleas solo pierde dos. Él era muy deportista, también le gustaba mucho el boxeo y es así que él tiene dos aficiones, la pintura y el deporte. A los 22 años viaja a Argentina como miembro de la delegación peruana al campeonato sudamericano, box amateur. Pero deja el box porque se decepciona ya que pierde la pelea por un fraude. Decepcionado, deja entonces los guantes y se dedica a la pintura, se dedica al arte, a la cerámica. Y en el año de 1938 viaja a París. Manifiesta que queda admirado frente a la catedral de piedra de Nuestra Señora de París. Interesado en los pintores simbolistas como Van Gogh, Cezanne, Gauguin y Picasso. Y es así que él va a tomar algunas pinturas en sus dibujos como para practicar, para mejorar su técnica. Y a los 24 años en París, Cérvulo supo claramente que solo como artista podía realizarse en plenitud. Podía sentirse feliz, podía hacer lo que más le gustaba. Esta es una de sus pinturas, Santa Rosa. Si ustedes pueden observar, Cérvulo Gutiérrez tiene un estilo diferente. Un estilo donde no va a dibujar la imagen tal cual es, exacta como una fotografía. Él va a poner en su imagen un estilo diferente, que ya lo vamos a ver y lo vamos a conocer. Y nuevamente comienza a dibujar y pintar. En medio de las dificultades económicas, propia de la circunstancia para ganarse la vida, hacía guacos que sorprendía a todos. Eran unos guacos maravillosos. Recuerden que él tenía mucha habilidad en las manos. En el año de 1938 viaja a París, donde se dedicó nuevamente a modelar y pintar. En 1940 regresa a Lima a continuar con su trabajo artístico. Y aquí tenemos una de sus obras, Cristo. Como ustedes ven, el estilo es diferente de Cérvulo Gutiérrez. Sus colores, miren los colores que predominan en sus pinturas. ¿Qué colores él elige en sus pinturas? ¿Cuáles son esos colores predilectos para pintar en sus obras? El artista iqueño estaba identificado con el guarango. Le encantaba dibujar los guarangos y su representación. Al momento de realizar una pintura, utilizaba la imagen del árbol. No como una copia formal, como ustedes están viendo en las pinturas, sino de un elemento de la naturaleza. Como este elemento se va a convertir para el artista en una metáfora, para expresar con ella sus emociones. Va a expresar en sus pinturas sus emociones, sus sentimientos. Este periodo del pintor es de carácter expresionista. El estilo de Cérvulo Gutiérrez es un estilo expresionista, donde se le va a dar mucho énfasis a las pinceladas gruesas, a la fuerza del color, etc. Presenta en sus obras la utilización de colores puros, contrastados e intensos, colores fuertes, que llamen la atención al espectador. Y acá tenemos otra de sus pinturas, ya, donde podemos observar los guarangos, los árboles de guarango. Es una pintura que se llama paisaje iqueño. Miren los colores, qué colores predominan, rojos, naranjas. Cérvulo Gutiérrez también escribió poesía. Él la consideraba como el arte supremo y sostenía que al pintar hacía poesía con la forma y el color. Los expertos en arte coinciden en que su obra cumbre, una de sus obras maestras, fue la pintura Los Andes, que la pintó en el año de 1943. Lamentablemente, Cérvulo Gutiérrez muere en Lima el 21 de julio en 1961, de una afección hepática a la edad de 47 años. Esta es la pintura Los Andes, ya, muy bien. Y como les decía, Cérvulo Gutiérrez también se dedicó a hacer poesía. Cérvulo Gutiérrez hacía poesía. Y esta es una de sus poesías dedicada al guarango, a ese árbol que a él le encantaba pintar y dibujar. Y aquí tenemos una parte de la poesía que vamos a ir leyendo. Debajo de un árbol lleno de esperanza, tenía los brazos dislocados en todas partes. Y era casi como un hombre tremendo. Olía como si fuera mi abuelo. No caminaba, estaba frente al mar. Se agarraba la esperanza de un solo color. Ica, de frente, la esperanza, el rosado de tu cuerpo eterno en las arenas. Tiene el tiempo que nosotros, los iqueños, hemos regresado para darte, en parte, la voluntad de nuestro cariño. Y eso es todo. Ahora tengo tiempo para mirarte, bruja mía, pájaro indígena. Y aquí tenemos uno de sus dibujos también sobre el guarango. Miren las formas del guarango, las formas que tiene, los colores que utiliza para pintar este árbol maravilloso, que tanto le inspira, que tanto ama, que tanto recrea. Y nosotras teníamos, pues, señoritas, una de las actividades de realizar el boceto de una de las pinturas de Cérvulo Gutiérrez. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los bocetos que ustedes han ido realizando. Y nuestra actividad, realizar un boceto de una de las pinturas de Cérvulo Gutiérrez, número uno. Y nuestra siguiente actividad es pintar el dibujo del boceto, el dibujo que ustedes ya lo tienen listo, con los colores que a ustedes más les gusten. No con los colores de Cérvulo Gutiérrez, pero de repente tienen alguna coincidencia y lo pueden hacer. Ustedes seleccionen, señoritas, unos tres, cuatro colores, los que más les guste a ustedes, y con esos colores van a pintar su boceto. ¿Ya, señoritas? Y luego, pues, vamos a presentar esa obra de arte que ha sido recreada por ustedes. Y yo sé que lo van a hacer muy bien porque ustedes son muy creativas. Así que felicitaciones por el trabajo que han realizado y por el trabajo que van a hacer. Muy bien, señoritas, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias también por su participación. Será hasta la próxima clase. Un beso, chicas. Un beso.